¿Cuántas veces te he dicho que solo tú tienes la llave que abre y pierda el dolor? Mira que hemos hablado, que los recuerdos son mentiras y que inundan la razón Ay que pesado, que pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando Ay que pesado, que pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando No hay que esperar milagros, porque tampoco los pedías cuando hiciste el amor No debiste hacer planes, tú no decides el futuro cuando se trata de dos Mira que hemos hablado, que los recuerdos son mentiras Y que inundan la razón Ay que pesado, que pesado, siempre pensando en el pasado No te lo pienses demasiado, que la vida está esperando Ay que pesado, que pesado, siempre pensando en el pasado Ay que pesado, que pesado, siempre pensando en el pasado Ay 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 que pesado, siempre pensando en el pasado Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.